En esta segunda parte, lo que quiero hablar con ustedes es un poco sobre una diversidad de sitios arqueológicos con arte rupestre que se encuentran en el norte de México. Evidentemente no podemos abarcarlos todos, hay cálculos específicos que hablarían de que en todo México no hay un cálculo solamente para el norte, pero en todo México estaríamos hablando de que posiblemente hay registrados unos 8000 sitios arqueológicos que incluyen o arte rupestre o petrograbados o los dos. Y esto es bastante, bastante importante y por eso se les comentaba que este es tal vez uno de los países más importantes en relación con estas manifestaciones. Y además hay una enorme región de México que todavía no ha sido investigada al respecto y que por lo tanto pues nos puede permitir que este número de sitios avance muchísimo más. Rápidamente, solo quiero que ustedes se ubiquen un poquito en el espacio. Lo que nosotros llamamos Mesoamérica, es decir, el área de las grandes culturas, pues básicamente es el área que se ubica al sur del estado de Sinaloa y que ubica todos los estados del Bajío y algunos otros puntos específicos del occidente, es decir, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, el estado de México, México, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de parte de Centroamérica, es lo que le llamamos como Mesoamérica. Pero tenemos otras dos regiones al norte que tocan al territorio mexicano que los especialistas llaman Aridoamérica y Oasisamérica. Aridoamérica es esta zona desértica que se encuentra en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, aunque en estos últimos dos estados hay sitios de los dos tipos, es decir, hay sitios sedentarios en Durango y en Zacatecas. Pero esta región está identificada por ser una zona altamente variable, perdón, no variable, sino extrema en cuanto al clima. Y al norte se encuentra Oasisamérica, que es una región donde se pudo desarrollar algo muy parecido a lo que llamaríamos alta cultura, es decir, a las grandes culturas de Mesoamérica, aunque en una escala bastante más moderna. Se encuentran, por ejemplo, todos los sitios en el estado de Arizona, Nuevo México, parte de Sonora, que pertenecen a diversas culturas, entre ellas un grupo llamado los Indios Pueblo, los Indios Jocam, y algunos otros pueblos del norte de México y del sur oeste de los Estados Unidos. Tienen una serie de arquitectura y de algunos elementos, es decir, hay asentamientos bastante llamativos en la zona de Oasisamérica y básicamente en toda Aridoamérica es una zona de cazadores-recolectores, es decir, aquí la gente se va a mover notablemente a lo largo del año durante un área que, como ustedes pueden ver, es pues verdaderamente gigantesca. Tienen que hacer más o menos idea de que Aridoamérica debe ser más o menos el casi 60% del país, mientras que el otro 40% lo ubicaría a Mesoamérica. Recuerden que los mapas no representan totalmente la realidad y esta región de Sonora, Coahuila y Chihuahua es gigantesca. Chihuahua es del tamaño de un país, por ejemplo, del tamaño de España. Por lo tanto, estamos hablando de casi un millón y un poco más de kilómetros cuadrados, es decir, es más grande que Mesoamérica. Entrando ya específicamente a los sitios arqueológicos de los que podemos hablar un poco y relacionados con el norte de México, pues uno de los más antiguos y uno de los que más notablemente aparecen en la literatura es un sitio llamado San Borjita, que se encuentra en el estado de Baja California Sur. Es una, pues como ustedes pueden ver en la entrada de una cueva, tiene apenas 50, aproximadamente 50 metros de frente y hacia adentro, es decir, hacia adentro de la línea de goteo. La línea de goteo es básicamente el área que cubre totalmente el techo de la cueva, es decir, ustedes están viendo ya adentro de la cueva propiamente, pero desde esta piedra, vamos a decir, desde esta piedra aproximadamente hacia el fondo, hay unos 60 metros. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que tenemos una gran cantidad de pinturas murales, pero estas pinturas fueron aproximadamente elaboradas alrededor de hace unos más o menos 7500 años, es decir, alrededor del año 5500 o el año 6000 antes de nuestra era. Es decir, esta es una de las primeras representaciones gráfico rupestres que tenemos en nuestro país y durante mucho tiempo fue considerada la más antigua. Hoy en día hay discusiones al respecto, porque pues mientras más tiempo pasa, pues más sitios arqueológicos se estudian, entonces pues más podemos obviamente comparar y conocer. Este sitio en particular tiene este gran techo que ustedes están viendo y que pues pareciera obviamente que uno, a veces falta la escala humana, pero pareciera que uno se para allá al lado y lo pinta, pero aquí tienen que tomar en consideración de que del piso al techo de la cueva más o menos hay unos 2 metros 30 o 2 metros 40 de altura. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, mecánicamente quiere decir que para pintar esto que ven ustedes aquí arriba, los grupos humanos que habitaban en esta región debieron de construir el equivalente a tarimas o andamios, es decir, no se podría haber pintado sin una superficie elevada, es decir, sino algún tipo de construcción aquí abajo que permitiera a los pintores subirse e ir decorando este mural. Esto se encuentra cerca, bueno, en el municipio de Mulejé, es decir, los municipios de Baja California son muy extraños porque son muy grandes, pero estamos hablando de la zona que se está, que se ubica del lado del Golfo de California o anteriormente conocido como Mar de Cortés. ¿Quién lo pintó? Bueno, se cree que son los grupos de ancestros de un grupo étnico conocido como los Cochimíes que habitaron buena parte del estado de Baja California Sur y el sur de Baja California, es decir, de Baja California Norte. Y estos se van, aquí es donde la cosa se va a poner, digamos, entretenida, porque la pintura que ustedes están viendo aquí y en alguna otra imagen como esta, son básicamente seres humanos, animales, plantas, es decir, básicamente se han identificado un buen número de cardones, es decir, es una especie de planta cactácea que habita en la región, es decir, están probablemente haciendo representación de lo que se está viendo y obviamente lo que se está representando con mayor número es, además de seres humanos, ciervos o venados y esto, ¿por qué podría tener un valor importante? Bueno, pues porque nos está, podría estar indicando justamente dónde los seres humanos pueden, por ejemplo, encontrar a los venados, es decir, cerca de qué punto geográfico específico uno podría conseguir comida en el futuro y esto se cree que es mucho parte de la representación de animales dentro del arte rupestre que se está tratando de identificar lugares en donde hay abundancia de recursos, abundancia de estos animales y por lo tanto lugares a los que vale la pena regresar y por eso se están marcando, por eso se están, se están, digamos, humanizando estos espacios con este tipo de representaciones, con estos tipos de animales. La parte que es muy llamativa para nosotros es que estos lugares, piensen, el sitio arqueológico más grande del centro de México es Teotihuacán y tuvo una vida de aproximadamente cinco siglos, es decir, 500 años hubo gente viviendo, construyendo y volviendo a construir Teotihuacán, cientos de miles de personas, unos 200 mil habitantes que hubiera tenido Teotihuacán. Bueno, pues esta región tendría muy, muy poquitos habitantes pero todos estos habitantes, como decíamos, pues se tienen que estar movilizando a lo largo de grandes regiones. ¿Qué quiere decir? Que entonces ellos de alguna manera tienen que marcar territorios y esta probablemente es una de las formas en las que se está marcando el territorio. Es decir, puede existir una discusión referente a la posesión del lugar pero si tú ya fuiste y lo pintaste de alguna manera pues tú tienes cierta posesión del lugar o a una persona nueva o un grupo nuevo que llegue a esa región pues le va a tener que costar un poco más de trabajo adueñarse de esta región. Es una manera de marcar la propiedad pero ojo, de marcar la propiedad pública. La propiedad privada en estos grupos no existen, como decíamos hace un rato. Son pequeñas bandas familiares y todos aquellos que hayamos tenido que vivir en un espacio reducido con nuestra familia sabemos que de privado no tiene absolutamente nada. Toda la familia sabe todo, todo el grupo está en constante comunicación y estos son mensajes que deben haber sido de gran, gran importancia para todos. Pero además tiene otra peculiaridad importante que es el estilo de las pinturas de San Borjita en Baja California se va a parecer mucho al estilo de la de la pintura del sitio arqueológico tal vez más importante al respecto en México que es la Sierra de San Francisco en el estado también de Baja California. Esta zona ha sido conocida o ha sido establecida de alguna manera un poco burda pero también tiene un alto contenido ideológico como la Capilla Sixtina de Baja California. ¿Por qué? Bueno, aquí sí vemos una imagen donde claramente vemos una escala humana el señor que está con el sombrero en la parte baja y es otro lugar donde evidentemente pues se requirió de infraestructura es decir, de tapiales perdón, no de tapiales sino de andamios para poderse trepar a hacer estas pinturas pero el otro detalle es que además con la escala humana queda claro que las pinturas que están aquí arriba son de una escala muy superior a la del ser humano es decir, más o menos los seres humanos que están representados son de más o menos 1.5 a 2 la escala de un ser humano y esto ha sido interpretado y se conoce como la arquitectura de gran perdón, la pintura mural estilo gran mural y el sitio digamos específicamente importante al respecto es la Sierra de San Francisco yo aquí solamente les pongo un dibujo de todo el panel que se encuentra en esta en esta en esta parte de la de la Sierra de San Francisco donde ustedes pueden ver más o menos la representación en un dibujo de qué es lo que está pintado ¿por qué es importante? ¿por qué usamos el dibujo? porque evidentemente al ojo pelón al ojo digamos al ojo humano limpio pues hay una superposición de imágenes y esto es un tema importante ustedes también pueden ver por aquí que hay algunas imágenes que están algunas pintadas unas arriba de otra en este caso no muchas pero esto es debido a que como les comentaba yo estos sitios han sido estos sitios han sido utilizados por miles de años esto quiere decir que la gente regresa y regresa y regresa y regresa y entonces el constante regresar hace que se vaya pintando nuevamente que las personas cuando regresan digan bueno vamos a darle una manita vamos a ponerle vamos a pintarle otro animalito o llegan nuevas ideas y entonces o tal vez se ocupa un territorio que no es de uno y entonces lo marcas con nuevas pinturas no sabemos exactamente insisto porque estos hacer arqueología de estos grupos es bastante complicado es difícil saber si los objetos que encontramos cuando excavamos abajo de las pinturas exactamente pertenecen a las personas que lo pintaron porque no vas a encontrar el crayón vamos a decir no vas a encontrar los objetos con los que se limpiaron y en miles de años pues pudieron haber pasado otros grupos humanos y darle nuevos significados al espacio esto bueno son de los problemas que los arqueólogos encontramos sin embargo insisto lo que ustedes pueden ver es una serie de elementos vean ustedes claramente aquí están las pinturas en blanco y negro aquí hay un venado muy grande y ustedes pueden ver encima una especie de rayón hecho que se ve blanco que pareciera que alguien le pasó un gis por encima esto es insisto porque había periodos en los que la gente al revisitar el lugar decidía tratar de mejorarlo o tratar de poner nuevos mensajes y esto evidentemente pues hace que es como si alguien rayara la pared se va luego viene alguien más la vuelve a rayar luego se va la vuelve a rayar pues los arqueólogos encontramos un mensaje muchísimo menos evidente y muchísimo menos claro ahora podemos distinguir a través del estudio y los estilos cuando se pintaron unas que tanto se pintaron antes otras y tal vez establecer la cronología de las pinturas pero insisto explicarlas suele ser muy 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 complicado otro sitio importante es por ejemplo la cueva de San Gregorio se las pongo nada más para que vean ustedes cómo hay correspondencia en algunos temas por ejemplo la presencia de cérvidos qué animales bueno pues en algunos casos se piensa que por ejemplo borregos y marrón por el tipo de los de las cornamentas o hay otros tipos de cérvidos en esta región y por lo tanto se cree que se está pintando lo que se ve ahora piensen ustedes nosotros podríamos intentar ahorita pintar lo que vemos pintar a tu gato pintar a tu perro pero no todos tenemos esas capacidades y entonces pues a veces nosotros esperaríamos encontrar que todas las obras fueran perfectas porque estamos acostumbrados a través de siglos de arte moderno a que las cosas tienen una forma y un significado muy específico pero pocas veces lidiamos con el tema del error humano piensen ustedes una vez que pintaron la pared y la pintaron mal pues ya no hay regreso es decir no hay este no vas a pintar de vuelta todo para borrarlo no hay goma no hay otros instrumentos y por lo tanto muchas veces las pinturas tienen lo que llamamos nosotros errores por ejemplo como lo quisieron trazar primeramente como posiblemente años o siglos después finalmente lo trazaron mejor o lo trazaron tal vez más estético o más naturalista pero estos son digamos factores que son ya propios de la apreciación del arte en la época moderna y la manera en la que nosotros nos acercamos al arte piensen estas son pinturas elaboradas hace miles de años por personas que se la pasaban caminando por el desierto de Baja California una de las zonas pues menos amables de nuestro territorio nacional en cuanto a recursos de particularmente agua y agricultura otra de las formas solamente se los pongo porque es una de las formas también más comunes que encontramos de arte rupestre en nuestro país hay muchísimos sitios donde ustedes van a encontrar manos pintadas esta es un lugar llamado las manitas también en Baja California como ustedes pueden ver hay varios estilos aquí pueden ver ustedes líneas motivos geométricos cruzados pero evidentemente el motivo ganador o el motivo que más resalta es la presencia de las manitas probablemente la mano de un niño es decir alguien puso a su hijo a pintarrajear o a marcar la pared ¿por qué razón? bueno insisto eso es bastante más complejo la otra cosa que es interesantísima que ustedes vean en una imagen como esta es de un lado recuerden que esta piedra no es perfecta esta piedra no es derecha nosotros la estamos viendo en una imagen en 2D pero ustedes pueden ver claramente que del lado derecho de su pantalla las manitas se ven mucho más tenues no se notan con claridad y del lado central hacia la izquierda se ven con muchísima claridad los deditos ¿por qué? bueno pues porque esta zona la de la derecha de la fotografía está más expuesta a la erosión y por lo tanto el viento y el agua se va comiendo la pintura de ese lado y seguramente que de este lado por motivos que tienen que ver con el abrigo rocoso etcétera etcétera pues de este lado la pintura se conserva mejor porque le pega menos el aire y porque le pega menos el agua pero esto es digamos un ejemplo casi casi de texto por el cual tiene una pues un valor de mucha importancia la posición también sabemos que muchas pinturas murales justamente por estos factores como la erosión se han perdido y nunca más las recuperaremos aunque hoy en día se están desarrollando técnicas de fotografía con rayos X y aunque ustedes no me lo crean una fotografía de rayos X de esta parte que está toda despintada nos podría dar una especie de radiografía original de cómo se vio es decir aunque nosotros no lo vemos los rayos X y la potencia de los rayos X puede hacer que nosotros veamos con mucha claridad todas las manitas que se pintaron en toda esta zona que está erosionada es algo muy padre pero insisto es algo que difícilmente podemos hacer porque todos estos sitios están en lugares verdaderamente agrestes y no solamente es llegar piensen que estos lugares en Baja California pues están expuestos a temperaturas de arriba de 40 grados durante buena parte del año por lo tanto estar ahí subir equipo y trabajar técnicamente con equipo que requiere planta de luz etcétera etcétera se convierte en una tarea muy muy difícil sin embargo cada vez se están haciendo equipos más pequeños más portátiles y esperamos pues poder pues tener una mejor aproximación a estos estudios hoy en día se están haciendo insisto análisis muy elevados muy interesantes con lo que llamamos nosotros imaginología es decir diferentes tipos de rayos que se de pues haces de luz que hacen que nosotros podamos ver más allá de lo que el ojo humano puede ver en este momento y es algo bien interesante creemos que hacia allá va el mundo de la de la pintura rupestre hacia el futuro y otro ejemplo hoy he querido hablar mucho de Baja California es tal vez la zona que con un poquito más de conocimiento tengo porque pues en algunos momentos me tocaron hacer recorridos de superficie en esta región y pues no es no es imposible encontrarte con algún nuevo abrigo rocoso pintado o con petrograbados en este caso se llama la cueva de las flechas en el cañón de Santa Teresa también en Baja California Sur y si ustedes se observan la pintura es muy parecida a me voy a regresar la de la sierra de San Francisco entonces posiblemente estamos hablando de un estilo regional lo cual hace pensar a los arqueólogos que durante algún periodo de tiempo un grupo posiblemente los cochimíes controlaron todo el territorio o buena parte del territorio de Baja California Sur porque había otros grupos como los pericúes que también eran poseedores de la tierra sin embargo pues nos hace pensar que estos estas pinturas son elaboradas dentro de la misma temática el mismo estilo el mismo gusto por los colores no sabemos si por las mismas personas pero posiblemente por grupos que andaban dando vueltas por todo este sector a lo largo del año insisto estamos ante sociedades que son de tipo cazador recolector nómada todo el tiempo se están moviendo ahora si nos movemos un poquito hacia el este pues vamos a encontrar otros sitios arqueológicos que también tienen un valor importante y que como ustedes pueden ver en este caso de la pintada en Sonora pues ya vemos otra estética vemos otra paleta de colores vemos otra manera de representar que quiere decir bueno estos son motivos por ejemplo casi todos geométricos y generan un es una forma de comunicación bastante más abstracta es decir hay bastantes menos preguntas que uno puede hacer a veces uno puede leer algunos de estos elementos o compararlos con otros sitios pero insisto es verdaderamente complejo cuando tú no conoces al grupo humano que lo hizo y si este grupo humano no lo no lo registró de alguna manera histórica escrita o en manera electrónica o en manera de leyendas que es posiblemente la forma en la que más creyeron crecieron esta región de la pintada en Sonora es uno de los yacimientos más importantes del estado y estaríamos hablando más o menos de unos 2500 elementos registrados en esta en esta cueva en esta en este espacio que se encuentra al sur de Hermosillo y es un sitio que se ha estado trabajando ininterrumpidamente desde 1961 sin embargo es ustedes para que se ubiquen hacer el registro de la pintura mural es mucho más rápido y mucho más barato que excavar aquí excavar aquí requiere que tú lleves personas que lleves recursos automóvil y como les decía muchos de estos lugares están en lugares verdaderamente remotos por lo tanto hay poca excavación y mucho registro de todos estos símbolos que ustedes ven en su pantalla y creemos que en esta sierra que es bastante pequeñita estaríamos hablando aproximadamente de unos 2500 todas estas pinturas son de una época muchísimo más moderna todas estas pinturas se calcula por los negros por los carbones que se han recuperado que estas pinturas fueron hechas entre el siglo 9 es decir aproximadamente entre el año 800 y el año 1700 de nuestra era como sabemos que traspasa fronteras temporales pues creo que a veces una imagen dice más que mil palabras lo que ustedes están viendo es justamente una de las primeras representaciones en el norte hacia el año de 1700 de cómo empezaron a ver que pasaban por ahí por esta región hombres sobre una especie de cérvidos una especie de animales grandes que son los caballos vean ustedes de manera muy llamativa pues que además no es una no es una pintura digamos auténtica autóctona auténtica en el sentido de que trae riendas hace miles de años hubo caballos en América se extinguieron y después volvieron a ser reingresados por parte de los europeos pero aquí nunca hubo riendas es decir esta es una pintura más o menos fichada hacia 1700 y está representando propiamente al hombre occidental ya no voy a decir europeo porque bueno ya en 1700 había muchos mestizos que estaban dando vueltas por el norte de México además de los de los de las órdenes religiosas pero nosotros podemos ya ver vean ustedes en la parte superior hay una serie de pinturas mucho más viejas en color rojo y encima se pintó esto que evidentemente fue algo que le llamó muchísimo la atención a las personas que tenían este tipo de manifestaciones gráficas porque pues está representando a un hombre montando uno de estos animales que pues hasta en otras regiones como incluso el centro de México pues era está registrado que era pues algo verdaderamente extraño ¿no? el poder entender que estos nuevos visitantes podían utilizar a estos animales para transportarse e incluso evidentemente para la guerra estas pinturas están directamente asociado con la población sonorense que nosotros conocemos como los seris es decir la etnia seri sin embargo creemos o se le llama los seris antiguos porque no tenemos registros históricos de que estos seres perdón que estos humanos que estos grupos humanos hayan habitado Sonora hasta antes de más o menos el año 1600 sin embargo todo parece indicar que ellos ya poseían ese territorio desde hace mucho mucho tiempo antes y por eso se asocian directamente con este grupo étnico sin embargo no hay no hay una memoria oral o escrita que nos ayude a resolver este tipo de enigmas o este tipo de de crucigramas que se nos dejaron en forma de dibujos en el en el en las paredes una mención aparte solamente porque es digamos visualmente es extraño es este tipo de de pintura mural que es digamos una silueta bastante sencilla pero que en la parte interior fue decorada de maneras bastante más complejas geométricas pero también bastante caprichudas y que provienen de un lugar llamado Cañón del Púlpito en la región de Bavispe en Sonora lamentablemente muchas de las regiones que las que nosotros estamos hablando hoy en día y particularmente en el norte de México algunas son zonas que sí son visitables pero no es muy recomendable en muchos casos ¿por qué? porque son zonas en donde son zonas digamos inhóspitas zonas de de gran de de montaña de de desierto pero también están hoy en día lamentablemente dentro de regiones que están siendo controladas por el crimen organizado y hacen que la investigación en muchos estados de nuestro país se haya detenido en relación con este tipo de sitios y muchos otros son muchas las historias que tenemos los arqueólogos de problemas relacionados con el crimen organizado sea este narcotráfico o cualquier otro tipo de crimen y obviamente pues nos vamos deteniendo en los estudios que podemos hacer sobre todas estas nuevas regiones sin embargo bueno hay un enorme potencial yo les decía hay un gran número de sitios arqueológicos de arte rupestre en México pero todavía seguramente nos falta una grandísima cantidad de de cuevas y espacios y abrigos rocosos que conocer y que de los cuales aprender el sitio tal vez más importante y conocido del norte al centro norte de México debe ser este las monas en Chihuahua evidentemente bueno así se le llama por los monitos muchos sitios arqueológicos en México pues es muy curioso porque se llaman los monitos los ídolos las cabecitas y es porque la gente así les llama porque ahí encuentra figuritas o en este caso monitos o monitas pintadas sobre la sobre la pared este es una es un espacio una una región de de la sierra madre de Chihuahua donde pues nosotros encontramos una diversidad de temas una diversidad de momentos por ejemplo ustedes pueden ver que hay una enorme cantidad de elementos geométricos y algunos animales asociados pintados siempre en rojo pero que de repente tenemos estas figuras blancas que están de alguna manera saltando y que en algunos casos se sobreponen a estas pinturas rojas que quiere decir que las pinturas blancas son más modernas porque están cubriendo a estas pinturas rojas sin embargo como les decía yo en el caso de la pintada en Sonora pues también hay casos como en las mismas zonas de las monas donde también vamos a ver ya pintura procedente de la época que nosotros llamamos de la época novo hispana es decir pinturas que fueron hechas por grupos indígenas pero aproximadamente hacia los 1600 o 1700 y muchos de estos grupos ya tenían una especie de influencia del mundo occidental particularmente en este caso vemos una pintura que tiene incluso pues un doble casi triple marcado es decir está en rojo está en blanco y está en negro y esto de alguna manera nos genera siluetas que son bastante más parecidas a las que podemos ver en el mundo moderno es decir una vez que el mundo occidental y el mundo indígena se habían ya comenzado a mezclar y habían comenzado a desarrollar desarrollar pues novedades y ocupaciones pero ustedes pueden ver y por eso es porque esta imagen claramente como en este caso el naranja porque es más bien se ve como naranja está totalmente encima del rojo y esto quiere decir que esta pintura naranja fue hecha después que la pintura roja por lo tanto a veces dependiendo de sus contenidos orgánicos uno lo que puede hacer es tomar muestras y comparar los fechamientos y entonces muchas veces nos dan estos resultados muy llamativos a veces encontramos que las pinturas más antiguas tienen dos mil o tres mil años de antigüedad y la más moderna es del siglo dieciséis o del siglo diecisiete es decir pasan incluso miles de años entre una pintura y una siguiente pintura lo que pasa es que a veces uno cuando está en el abrigo rocoso las ves juntas y pues pareciera que todas las imágenes están haciendo juego lo que hacemos los arqueólogos entonces es con programas digitales por ejemplo borrar lo antiguo y dejarlo moderno o dejarlo moderno y borrar lo antiguo para tratar de ver cuál es lo que cuál es la idea general que trató de plasmar el artista aunque insisto pues esto depende de muchos casos depende de muchas técnicas depende de muchos recursos que podamos o no tener para estudiar nuestros sitios y Chihuahua es tal vez también uno de los estados obviamente es un estado muy grande que tienen una gran cantidad de manifestaciones rupestres tal vez la región de Jiménez en Chihuahua hacia el centro oriente si no mal me acuerdo tiene una enorme cantidad también de abrigos rocosos y de pinturas que tienen que ver más por ejemplo con este tipo de figuras yo esta la escogí obviamente porque lo que ustedes ven aquí es bueno este parece un punk que tiene los pelos parados aunque es una forma de representación pero lo que me interesa que vean ustedes es que en la mano trae un arco y una flecha y está de alguna manera cerca de estos animales que quiere decir bueno este es un ejemplo tal vez más específico de estas relaciones entre la cacería y las pinturas rupestres que como hace un rato les mencionaba pues los sitios con pintura rupestre podrían ser indicativos de sitios en donde los animales hacen sus pasos naturales hacen sus migraciones esto además también lo hemos visto en algunas regiones de Asia y en África en época moderna los animales utilizan en general pocas rutas de migración y entonces pues para los seres humanos que se fijan y registran el tiempo y registran los eventos pues podría ser un poco menos difícil conseguir esa comida en el momento o saber dónde va a haber comida en un momento específico sin embargo ustedes tienen que tomar en consideración que los arqueólogos consideramos que el modo de vida más complejo que ha existido es este el del nómada porque obviamente depende de su movimiento depende de la escasez de los recursos y siempre parece ser que hay una constante falta de recursos porque obviamente los seres humanos cuando tenemos pues nos atascamos y cuando no tenemos pues lloramos y entonces lo anhelamos lo buscamos o probablemente en otros casos hasta lo pintábamos yéndonos todavía más hacia el este pues ya vamos viendo otros estilos ya solamente quiero hablar de algunas formas diferentes estilos composiciones el estado de Coahuila también es bastante bastante rico en cuanto a elementos arqueológicos sitios con con pinturas rupestres y que también vamos a encontrar de muy 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 variados estilos si no mal me acuerdo se llama San Andrés está al norte del 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 estado y otro sitio tal vez uno de los que más se ha visto o estudiado pues es tal vez el de Cuatrociénegas que es además una región geográfica interesante donde hay pues una serie de elementos particularmente llamativos en cuanto a la naturaleza pero sobre todo la presencia de agua de líquido vital en una región pues muy muy amplia vean ustedes por ejemplo en este caso es uno de los pequeños abrigos hay un ser humano masculino tiene aquí claramente se le sale algo de en medio de las piernas es decir tiene pene tiene aparato reproductor masculino pero lo que quiero que vean es la posición de los brazos la posición de las piernas y vean esta figura que se encuentra aquí al lado que está prácticamente despintada que se ve muy 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 fregada pero que tiene exactamente la misma forma sería interesantísimo ver de qué fecha es esta pintura y de qué fecha es esta otra ¿por qué? pues porque pareciera que obviamente es una repetición del elemento pero estaría interesante ver si se ha vuelto a pintar porque ya notaban que esta se estaba borrando o si originalmente fueron dos y por algún motivo de forma erosiva este pedazo del mural se ha perdido y solamente podemos ver con claridad este otro en embargo insisto cada sitio es particular cada sitio tiene formas muy específicas para su estudio y temas en los que uno se puede fijar como ustedes pueden ver en un pequeño espacio vemos figuras esta repetición obviamente de seres humanos pero vemos también este elemento con tres digamos tres barras horizontales perdón verticales y una horizontal que se repite aquí que pareciera una M pero aquí vemos otros elementos es decir entender todos estos símbolos es verdaderamente una proeza para los arqueólogos y siendo sinceros pocas veces llegamos a la explicación total de este tipo de elementos donde si lo logramos hacer por ejemplo es en la pintura mural dentro de las unidades habitacionales mesoamericanas porque eso está pintado en un lenguaje que básicamente leían todos los pueblos mesoamericanos y que entonces en base de repeticiones te lo encuentras y puedes explicarlo esto es muchísimo más complejo y además pues sabemos que los grupos por ejemplo que habitaron Coahuila por más territorio que abarcaran no se trasladaban hasta por ejemplo Baja California ¿por qué? pues porque estarían cruzando varios miles de kilómetros y los grupos humanos se mueven dentro de rangos bastante más pequeños en los cientos de kilómetros y no necesariamente en los miles de kilómetros en cuanto a sus migraciones anuales porque evidentemente pues es caminar muchísimo para tener que alejarte cada que te alejas de un lugar cada que caminas hacia un lugar con recursos de un lugar a otro pues vas crejando atrás cada vez más lejos un sitio que sabes que sí puede tener recursos entonces bueno por eso les digo la vida la vida de cazador recolector era bastante bastante más compleja de lo que nosotros podemos imaginar hacia la zona oriental de nuestro país hacia Nuevo León y Tamaulipas pues también hay una importante cantidad de sitios arqueológicos relacionados con pintura mural aunque por motivos digamos muy interesantes tal vez en esta región es mucho más evidente la presencia de arte en petrograbado es decir piedras grabadas ¿por qué? bueno pues en el municipio de Mina en Nuevo León está uno de los sitios arqueológicos con petrograbados más grandes del país y del mundo que es Boca de Potrerillos que es un gran cañón un gran espacio geográfico que está plagado de cientos si no es que miles de petrograbados verdaderamente espectaculares quiere decir que en esa región había un movimiento humano muy 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 grande que desafortunadamente para nosotros pues no encontramos donde ellos estaban viviendo donde ellos estaban desarrollando ciertas actividades pero encontramos sus manifestaciones artísticas y básicamente religiosas porque antes que ser una manifestación como platicábamos hace rato antes que ser una manifestación de tipo artístico es más bien pues una manifestación humana es un sentimiento humano que habla de necesidades o aspectos religiosos u otro tipo de detalles Cañada el Marrón es uno de estos sitios importantes en Nuevo León pero tal vez el más estudiado es el sitio arqueológico de La Morita el abrigo rocoso de La Morita que ha sido trabajado durante mucho tiempo y del cual pues se han hecho pues bastantes estudios en relación a esto se encuentran muy lejos de la zona conurbana de Monterrey por lo tanto es digamos fácil para los investigadores que viven allá el poder darle seguimiento y estudio buena parte de los motivos que están pintados son de índole geométrico pero pues hay otros que son también bastante llamativos esto uno podría pensar yo la primera vez que lo vi dije a mí se me hace que esto es un graffiti moderno que le pusieron al sitio pero bueno ya estudiando un poco pues uno ve claramente que la parte café es la que es originalmente pintado y aquí pueden ver como evidentemente un soquete llamado probablemente Héctor H.E. vino a poner sus este sus iniciales y rayar un sitio arqueológico aquí ustedes pueden ver otra vez letras latinas donde pues obviamente pueden ver que hay una afectación específica al sitio recuerden insisto que ustedes están viendo una imagen que está en dos dimensiones y que aquí esta parte gris es obviamente un recorte o un corte de la piedra aquí la piedra ven ustedes claramente en el abrigo están las pinturas y pues afortunadamente encima de estas pinturas no se les ocurrió poner una estupidez pero muy cerca de ellas sí eliminar estos detalles eliminar estos estas grafiteadas modernas es prácticamente imposible esto es básicamente pues esto que ven aquí es básicamente lo que practicábamos hace rato es un petrograbado es decir la piedra está labrada y cuando la piedra se labra la única manera de quitarlo es desbastarla pulirla darle de golpes y obviamente pues no lo vamos a hacer teniendo a las pinturas murales muy cerca la morita insisto es de los sitios más estudiados y más interesantes de Nuevo León y hay un poquito más de literatura relacionada con ello pero también es un lugar que ha sido estudiado vean ustedes aquí están viendo una planta del abrigo rojoso la cueva de la morita donde pueden ver ustedes claramente en amarillo la zona que está digamos explorada y en rojo pegado a las paredes podemos ver las zonas donde hay representaciones de pinturas o grabados dentro de las paredes esta es una de las formas más básicas que ustedes pueden ver y al lado todas estas líneas azules que ustedes están viendo pues es porque esto está en una cañada es decir cuando uno ve líneas topográficas de este tipo es que está en un lugar verdaderamente escarpado estos no son lugares para que cualquier persona acceda en cualquier momento estos son lugares privados aunque los rituales que se están llevando privados nos referimos a que de difícil acceso pero son lugares públicos para todo el grupo que lo habita es decir son lugares de interacción social donde además se dejan estas representaciones de tipo gráfico rupestre y finalmente para llegar digamos a la otra costa al al Golfo de México pues les hablo un segundo de la Sierra de San Carlos en Tamaulipas que es tal vez la región mejor estudiada del estado Otra vez también hay un factor aquí de violencia en los últimos años y pues ya no hemos podido acceder con mayor claridad a estos sitios por parte de los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia sin embargo en el municipio de Burgos en la Sierra de San Carlos en digamos un par de 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 pequeñas peñas de montañitas se han llegado a representar a registrar más de cinco mil pinturas es decir cinco mil monitos como cada uno de estos aquí hay cuatro aquí hay otros tantos pero se han recuperado o registrado cinco mil elementos esto de acuerdo con los investigadores que han hecho estos trabajos nos hace ver siempre que ellos tienen en la cabeza la existencia de otros lugares la existencia de numerosos lugares a los cuales potencialmente ir a hacer investigación y para los cuales podamos aprender más sobre el ser humano del pasado o el ser humano que habitaba o se beneficiaba de alguna manera de la utilización de cuevas o abrigos rocosos en el norte de nuestro país lo que hemos querido hacer durante esta charla es mostrarles primeramente en qué consiste el arte rupestre cuáles son algunas de sus características principales y en esta segunda parte les hemos hablado sobre un número amplio de sitios arqueológicos como ustedes vieron bueno no era nuestra intención llenarlos de datos sino tal vez que ustedes conocieran y vieran cosas que tal vez no conocían es decir sitios arqueológicos muchos de ellos también son incluso sorprendentes para los arqueólogos para nosotros porque es difícil que un arqueólogo que se dedica al norte de México también tenga conocimiento sobre otras regiones arqueológicas de nuestro país sin embargo insisto tenemos en México una gran cantidad de especialistas que están totalmente dedicados de tiempo y alma a estas manifestaciones artísticas a estas manifestaciones rupestres y que hacen una gran cantidad de estudios que esperamos ir conociendo en el futuro nosotros pues hasta aquí hemos llegado no nos queda más que desearles la mejor de las noches agradecerles muchísimo su presencia y recordarles que si están interesados nosotros el próximo martes 13 daremos inicio a un curso llamado arqueología del norte de México donde no solamente hablaremos sobre manifestaciones artísticas como pintura rupestre sino también hablaremos de sitios con petrograbados hablaremos de sitios en el norte de México que tienen agricultura hablaremos de sitios en el norte de México sino que están dentro de cuevas y que no tienen pinturas hablaremos de momias hablaremos de ciudades como Paquimé y de una enorme cantidad de grupos humanos que habitan el norte de México recuerden este recurso será los martes a esta misma hora el 13, 20 y 27 de agosto y si ustedes tienen interés pues contáctenos a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo y entonces pues les podremos platicar un poquito de qué se trata y ver si ustedes están interesados en aprender un poco más de arqueología del norte de México así que bueno pues no nos queda más